Es esta, es esta, esta creo que es la review de la 4090 quiere decir Antes de empezar con este vídeo de hoy os quiero mostrar esto Este es el típico vídeo que mi yo de hace 3 o 4 años te hubiese dicho que esto es CGI La típica animación que ya viene preparada, el típico trailer que se ve increíble pero que luego el juego no tiene nada que ver O bueno, los gráficos son peores Pues resulta que así es como se ven los juegos en 2022 Este es un gameplay renderizado en tiempo real, en concreto de A Plague Tale Requiem en 4K con los gráficos al máximo Este lo quiero jugar, chicos, quiero jugar al Plague Tale, lo voy a buscar en Steam, el primero A Plague Tale, pero el primero porque el segundo va a salir dentro de poco tío y el primero no ha jugado Requiem Innocence ¿Cuál es el primero? ¿El más barato será, no? Sí, 14 de mayo No quiero jugar en stream, eh El simulador de ratas Tiene graficazos, la verdad es que se mantiene bastante bien Innocence Vale, ¿el otro cuándo sale? A ver A Plague Tale Requiem, por un sueño A mí me aburrió Es que el 2, tío, una pintaza increíble, tío El 18 de octubre, eh En dos días En dos días Fuck Hará falta pasarse el primero para entender el segundo Es que supone que este va a tener unos gráficos de locura, eh En plan Te va a gustar el primero, seguro ¿Cuánto dura el primero? A ver, vamos a verlo A Plague Tale How long To Beat How long Is A Plague Tale No sé qué Uff, 10 horas, eh 10 horas, gente 10 horas Holy ¿Te podrás pasar el segundo sin jugar el primero? Es que ya no sé si me va a dar tiempo a jugar el primero entero, eh Mmm Mmm O si no podemos hacer, vernos un vídeo resumen de la historia del primero y ya está La veremos RSS 3.0 Corriendo a casi 200 FPS Y como este se vienen muchos más Bienvenidos a mi review de la nueva serie 4000 de NVIDIA Hoy vamos a ver la RTX 4090 Que extrañamente es como el buque insignia de NVIDIA Rubio, que es geloso y envidioso Pero sobre todo También hay unas cuantas cosas que no termino de entender Y todo esto es como muy extraño, la verdad Pero bueno, hablaremos de eso después de un mensaje de nuestro sponsor Este vídeo está patrocinado por GVG Mall GVG Mall es una tienda de claves de software Donde podrás comprar claves de Windows legales a un precio súper reducido Son claves OM, que están pensadas para fabricantes O sea, que están a precio de distribuidor A precio de flor Aunque a Microsoft no le guste mucho, la ley europea permite hacer este tipo de ventas Así que son perfectamente legítimas El único factor a tener en cuenta es que como son claves OM Están ligadas a la placa base y al procesador Por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador O los dos Pues la clave se va a desactivar Si acabáis de montar o comprar un PC sin la licencia de Windows Con el enlace que os dejo abajo en la descripción Podréis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento Bravo Pero este tiene en plan... Porque antes, no sé si seguiría siendo así, pero los Windows ahora O bueno, antes quiero decir Los Windows antes te... En plan, te iban mejor una versión que otra Porque desbloqueabas como lo del 64 ¿Sabéis lo que os digo? En plan que... Si tenías como el Windows profesional Te iba mejor el PC básicamente El resumen Gracias a TibiMor por patrocinar este espacio Y ahora sigamos con el vídeo de hoy Pero es para la placa, eh Antes yo me acuerdo en plan que dependiendo el Windows Si no te instalabas un Windows específico Seguías a 32 bits Esta es la 4090 Es la primera gráfica que sacan de la nueva serie 4000 de NVIDIA La serie 4000 viene a sustituir a la serie 3000 Que apareció en 2020 Que desde su lanzamiento, por cierto Ha tenido todo tipo de problemas Precios, unidades a la venta, suministro Ha pasado por manos de los mineros Especuladores Y bueno, parecía que empezábamos a tener gráficas A la venta para todo el mundo Con precios un poco más normales Y van y lanzan la serie 4000 Lo cual... Es normal NVIDIA tiene un ciclo de actualización de dos años O sea, cada dos años Normalmente en septiembre La que se conoce como la campaña de Vuelta al Cole Pues... Lo tengo que instalar a Vegetta, tío Y la sacan a la venta Al final no llega a su casa a instalárselo Bueno, en realidad solo los modelos más potentes De la gama más alta Pero tampoco me ha dicho Se lo voy a decir en plan de hoyo Cuando quieras Voy a tu casa De la generación pasada De esa manera ya Quedan listas para la campaña de Navidad Y para Reyes Cuando quieras El trimestre del año siguiente Sacan los modelos un poco más humildes Este año NVIDIA Como un reloj Está cumpliendo con sus fechas habituales Aunque hay unos cuantos misterios De los que vamos a hablar a lo largo de este vídeo En cualquier caso NVIDIA hizo una presentación Hace muy poquito Bastante breve O sea, bueno La presentación fue larga Pero la parte de las gráficas Duró solo 20 minutos Nos habló de esta RTX 4090 Y de dos 4080s Que saldrán dentro de muy poco La 480 ya La han cancelado Pero todavía no es el momento De hablar de eso Una de ellas Aunque en realidad Debería ser el momento De hablar de eso Lo dijeron el otro día justo Lo fue ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues durante varias generaciones La mítica gráfica de gama alta Lo que se conoce como el flagship En inglés O buque insignia En español Siempre fue el modelo 80 Y siempre fue la primera gráfica Que nos presentaba NVIDIA En sus lanzamientos Por ejemplo En el lanzamiento de la serie 900 Fue la GTX 980 Gran gráfica En la serie 1000 Fue la 1080 La 1080 La serie 2000 Fue la 2080 Ti creo Y bueno Si querías algo que estuviese por encima Teníamos la serie Titan Por ejemplo La Titan X La Titan V O la Titan RTX La mayoría de los gamers Entendían que la Titan No era para gente normal ¿No? Era una gráfica como más Profesional Me acuerdo del coñazo Que era poner las gráficas En Slee O sea Era una tontería O sea Ganabas rendimiento Pero no ganabas el doble O sea Tú ponías dos gráficas iguales Juntas Y ganabas a lo mejor Un 20% de rendimiento Sabes Que tenía más RAM Que servía para hacer renders Y este tipo de cosas Normalmente no valía la pena Comprártela para jugar En la serie 3000 La Titan Deja de existir Y presentan Junto con la 3080 Una nueva 3090 Un escalón nuevo Una gráfica más grande Más gorda Y más potente Que se lanza casi un mes antes Que la 3090 Esto que os estoy contando Parece un poco No sé Que me estoy volviendo loco Con los números y tal Pero bueno Fijaos en lo siguiente Nuestro primer vídeo De la serie 3000 Que va de la 3080 Tiene 1,2 millones de visitas Unas semanas más tarde Sacamos el vídeo De la 3090 Y tiene 650.000 visitas Esto es porque Las primeras reviews Publicaciones y tal La gente quiere saber Que se ha lanzado Quiere ver Que hay de nuevo En esta generación Y por eso Creo que este año Nvidia las ha intercambiado La 4090 primero Y la 4080 después Tiene sentido A ver Obviamente Por tema de marketing Sacar lo más potente De primeras Para el tema de reviews Y eso Ha funcionado bastante bien Con la 4090 Porque Eh Mucha gente Ha estado viendo las reviews Y han estado viendo Los benchmarks Y como han subido los FPS Y está flipando ¿Sabes? A lo mejor El salto no es tan grande Con la 4080 O sea que El tema de marketing Lo han hecho de puta madre Creo yo Y es parecido A lo que hizo Intel También ¿No? Con el i9 Antes teníamos I3, i5 e i7 Y el i7 Pues era lo mejor Luego apareció el i9 Con algo muy premium Exclusivo Muy caro Tengo ganas de cambiarme la CPU ya tío Y streamear con dos PCs Hasta hoy en día Es un coñazo pero Veo que me hace falta tío Aunque el i7 Siga costando lo mismo Que costaba Cuando no existía el i9 En otras palabras El hardware de gama alta Sube de categoría Y de precio Forzando la entrada De un modelo más potente Encima del que ya había antes Esta ya no es una titán Que destaca por encima De la gama gamer Sino que la gama gamer Se extiende Con un nuevo líder Y ese líder Es la 40 al 90 Bravo Y el precio de lanzamiento oficial Es de 1600 dólares Bravo Son 1000 dólares más De los que costaba Una GTX 1080 Puedes dejar de estar tan sedienta Por favor Está diciendo Lleva tres comentarios Esta persona diciendo Que bueno está Que bueno está el chaval Uf No sé qué Relájate Relájate Bueno Te dejo Cuando sale una tía Todo el mundo pone buba Así que Puede ser lo siguiente Que quieras No te preocupes Que salió en 2016 Como la mejor gráfica De Nvidia para jugar Costando 600 dólares Ok aunque bueno Sobre precios Vamos a hablar un poquito Más adelante Dentro de un rato Esto es un perjornio Antes quiero hablar De Ada Lovelace Ada fue la única hija Legítima de Lord Byron Una matemática británica Que inspirada por los telares Y otros inventos de la época Imaginó La 4090 De los años 50 Ya ideó Como bucles Subrutinas Y bueno se le considera Como la primera Programadora de la historia Nvidia eligió su nombre Para esta nueva arquitectura Que llevan las gráficas Ada Lovelace Y el nombre de los chips Ahora empieza por AD Por ejemplo La 4090 Tiene un AD102 Está fabricado por TSMC La Taiwan Semiconductor Company Igual que el procesador Del iPhone Y los procesadores Ryzen O los chips De la Playstation El proceso que usan Se llama 4 nanómetros TSMC Y es bastante mejor Que el que tenían antes En la serie 3000 Una pregunta Todo el tema Del supply de chips Y eso Sigue estando jodido En el mundo Porque últimamente Casi nadie habla de eso Yo no veo nada En plan de que nadie Habla de eso Porque hace poco Había como una demanda Brutal de chips Y no En todo el mundo Y no habían ¿Lo han arreglado ya o qué? Mejoró un poco Que era el Samsung 8 nanómetros Y para que te hagas una idea De la diferencia Una RTX 3090 Ti Que es la mejor Que había hasta ahora Lleva 28.300 millones De transistores En 628 milímetros cuadrados Mientras que La RTX 4080 Tiene 76.300 millones De transistores En 608 milímetros cuadrados O sea que menos espacio Tiene casi tres veces Más transistores Y esto tiene varias ventajas Como por ejemplo Que cuanto más pequeños Son los transistores Menos corriente necesitan Y por eso se calientan menos Y este aumento Tan bestia en el número De transistores También significa Que la gráfica Tiene más núcleos Una gráfica No deja de ser Un procesador Con miles de núcleos De cálculo dentro Así que más núcleos Es igual a más potencia Y en esta gráfica Vemos 16.384 núcleos Contra los 10.752 De la 3090 Ti Un 52% más de núcleos Que la mejor gráfica De la generación pasada Pero no solo eso Sino que la frecuencia De base Pasa de 1560 A 2235 En un salto Bastante grande Y aún así Teniendo más cosas dentro Más transistores Más núcleos Más frecuencia Pues consume prácticamente Lo mismo Es enorme 400, 450 vatios Bueno basta ya De datos nerd Sobre chips Vamos a hablar De que tan buena Es esta tarjeta gráfica Para hacer cosas Con nuestro ordenador Que al final Es para lo que la queremos Hicimos unas cuantas pruebas Por esta review Exactamente 246 pruebas De rendimiento ¿Pero qué me dice Vegetta? Lo voy a decir A ver si le va bien Me ha hecho que le da pereza Instalarla Literal se lo expliqué En plan de Tío Es más fácil Instalar Una gráfica Que juntar Dos piezas de lego O sea No tiene misterio Pero le da pereza Al hombre Hicimos en una mesa De pruebas Con un Ryzen 7 7700X Porque pensamos Que posiblemente Este sea el mejor Procesador de gaming En esta generación Y una buena fuente De 1500 vatios Y como no podía ser Otra manera Pues lo comparamos Con lo mejorcito De la generación pasada De hecho Bueno hace Un par de semanas O más Creo que más Hicimos un vídeo Sobre cuáles eran Las dos mejores gráficas Las más potentes De AMD Y de NVIDIA Que son la 3090 Ti La RTX 3090 Ti Qué guapa el diseño De esta Y la 6950 XT De AMD Estas dos gráficas Rinden muy parecido Entre ellas Así que pensamos Que eran muy buenos Rivales Tío AMD se pone las pilas O en el Campo de gráficas Se van a coger una mierda Bueno primero vamos a ver Cómo se comportan Lo que viene a ser De CPU están remontando Un huevo ahora mismo Pero de gráficas Uff Con esto vamos a ver Cuánto cálculo Puede hacer una tarjeta gráfica En un cierto tiempo O por ejemplo Cuánto tarda en renderizar Una imagen en un programa Como Blender Esto básicamente Son tareas Que sacan el máximo jugo A la tarjeta gráfica De forma analítica Sin involucrar apenas Otros músculos del ordenador Si esto es una metáfora De cachitas Vale como está de moda Sé que tienen muy buenas gráficas Pero todo lo que ofrece NVIDIA Es una locura La 4090 Es un 53% mejor Que la 3090 Ti Que es la mejor gráfica De las dos En esta generación pasada Para este tipo de cosas Hay pruebas destacables Como por ejemplo La prueba de Classroom De Blender Donde saca un 93% De rendimiento Extra El doble Tío Por ejemplo Vulkan De Geekbench 5 Donde saca un 90% Es que no había un salto Tan grande En muchas generaciones De gráficas Yo no me esperaba Estar un Discord Antes de mi cumple Pero ok Estos son pruebas Sintéticas Esto no representa La realidad Así que vamos ahora A hablar de videojuegos A ver Estas gráficas Son un poco especiales ¿Vale? Porque para poder realmente Sacarles el jugo Necesitan monitores especiales ¿A qué cojones Está jugando? ¿Se parece el Overwatch De los chinos? ¿Qué es ese juego, gente? De videojuegos A ver Estas gráficas Es el Paradins esto ¿Qué coño? Es literal Lo bueno Mira, mira, mira La ulti aquí La vida aquí ¿Es el Quake? ¿En serio le han puesto Este jugo al nuevo Quake? Son un poco especiales ¿Vale? Porque para poder realmente Sacarles el jugo Tío, los Quake son divertidos De cojones Los monitores más usados En el mundo gamer Los Unreal Un turnamen de estos Guau Eso será la polla, tío Son los de 1080p Que son, bueno Los típicos Full HD Más de la mitad De los usuarios Usan este tipo de monitores Y a ver Un monitor de estos Con una gráfica de estas Es prácticamente Tirar el dinero Y más ahora Esto lo vemos, por ejemplo Cuando jugamos a Cyberpunk 2077 Donde con la 4090 Tenemos casi 300 FPS Con la 3090 Normalmente te va a 195 Y a mí en Ultra El otro día Me iba como a 29 ¿Ves? Es que necesito Una CPU nueva, tío ¿No es posible Que lo streameara El otro día, tío Y fuera? Es que de verdad ¿Ves? A esto me refiero Gráficos en Ultra 1080p Que es como lo estaba jugando Yo en otro día Normalmente Con la 4090 Tendría que ir a 286 A mí me iba a 24 Con todos los gráficos Al máximo 50 como máximo O 150 FPS En Shadow of the Tomb Raider Con gráficos Todos al máximo Y hablamos de juegos Que tampoco pueden subir mucho más Y es verdad que yo estoy streameando Me va mejor por la Steam Pero no debería ser tan hardcore Para estas gráficas Es mejor tener más píxeles Tener más definición En tu pantalla Monitores como los Quad HD Que tienen una resolución De 1440p de alto Son mis favoritos Esto lo llevo diciendo Desde hace 40 millones de años Mi PC tiene esa resolución Pero sigo usando 1080p Las bondades del 1440p Y cada día los tiene más gente Y ahora ya Hay un buen porcentaje En Steam Si a 1080p la media Es de 300 FPS Aquí son 250 Que ok Siguen siendo bastante altos Pero Es ideal para tener Un buen monitor De 240 Hz 1440p Que si Igual es un poco caro No vamos a comprar una 4090p Tampoco nos vamos a poner tontos Con el monitor Pero si realmente quieres gozar De las bondades del silicio Y exprimirle a la vida Hasta la última gota De lo que te puede ofrecer La media de FPS a 4K Con gráficos a máxima calidad Es de 141 FPS O sea Es que mira el salto tío Holy crap Es una locura Una locura Un 50% más De lo que nos da la 3090p En 4K Que es como la que era La mejor para 4K Esto es lo que os dije el otro día Que por alguna razón Como están hechas estas gráficas El salto lo vas a notar más De 4K a 4K Que de 1080p a 1080p ¿Sabes? O sea Si tenías una 3090 Y te pasas a 4090 Vas a notar el cambio Si juegas a 1080p Pero Lo vas a notar muchísimo más Y lo vas a ahorrar mucho más Si juegas a 4K Todos los juegos Que sí Finalmente Esos monitores carísimos Alejandra Vamos a estar con las 10 Los 4K 144Hz Muchas gracias Valen la pena Para jugar en tu día a día Y además ahora Son más baratos que nunca Recuerdo que cuando salieron Asus sacó uno Hace como 4 años Que valía como 2000€ Y decías Madre mía Eso no me lo compro Pero bueno Ahora hay por 500€ Pero Hay gente que Que tenga el PC Con la pantalla A 4K Y streamea A 1080p O sea ¿Eso es posible? O la imagen se te va a la verga Yo lo he pensado muchas veces En plan ¿Qué pasa si juegas? Porque claro Yo creo que todos los streamers Por lo menos Todos los que yo conozco Y los que hablo Todos Streameamos a 1080p En una pantalla a 1080p ¿Sabes? Pero ¿Qué pasaría si? O sea A lo mejor se distorsiona mucho La imagen O se pixela más Incluso si lo juegas a 4K Ahora no Así que sí Es un salto grande Pero el salto más grande Este que se rescala Pero no sé En qué afecta La imagen ¿Sabes? Que apareció En las primeras gráficas Raytracing Y todo eso Que costaba bastante Correrlo fluido A más de 1080p Bueno pues ahora En 4K Va casi a 90fps Un juego totalmente Renderizado En raytracing En tiempo real O sea Es una locura En general En todas las pruebas Que hicimos De raytracing Vimos una mejora De un 127% Respecto a la generación pasada Haciendo una media De todos los juegos Y pruebas que hicimos ¿No? Un poco Lo cual es una completa locura De esto se encargan Los núcleos de raytracing Y de hecho Tenemos un 50% más De núcleos de raytracing Porque bueno Tenemos un 50% más De todo tipo de núcleos Pero además Los han mejorado bastante Porque bueno De generación a generación Hay una mejora Una optimización Y esto es algo En lo que AMD De momento Va bastante mal Bastante atrás La verdad es una pena Que no haya más juegos Con raytracing No probó la casa de Vegetta No este Nate debería ir A casa de Vegetta En Kármadan Y probar la gráfica Ahí Siempre se verá Pizarado Ahora la tecnología Más interesante De Nvidia Esta generación por lo menos Pero también la más exclusiva Y exclusiva para mal O sea que te excluye Es el DLSS 3 DLSS es el sistema De Deep Learning Super Sampling La capacidad De las tarjetas gráficas Esto lo hay que empezar a usar Tío en los juegos Pero casi ninguno Es compatible todavía Hay muchos compatibles Pero los que juego Yo normalmente en el stream No Y mejora la imagen Con inteligencia artificial Esta es posiblemente La tecnología de Nvidia Que más éxito tuvo En los últimos años Y tanto Intel como AMD Han creado su propia versión En el caso de AMD Sin inteligencia artificial Pero bueno También está bastante bien La tecnología de Nvidia Es la mejor Como vimos ya En aquel vídeo Que comparamos La 3090 Ti Contra la otra de AMD Mira Mira Exit Mira como se ve Se ve mejor Ahora el problema Que tiene la de Nvidia Es que depende De los Tensor Cores Si no tienes una gráfica Que tenga estos Tensor Cores Claro Si con los Tensor Cores Es que ya decía yo Estaba claro Que eran los Tensor Cores Cores No puedes utilizarla O sea Una gráfica de Nvidia Básicamente Total Que ahora el DLSS 3 Es súper interesante Porque genera frames nuevos O sea Se los inventa de la nada Vamos Que si tienes esto activado Cada dos fotogramas Hay uno que se lo inventó En la Inteligencia Artificial Si antes lo que hacía Era simplemente trabajar Con imágenes de resolución baja Y añadirles detalles Que había aprendido De imágenes de alta resolución Ahora directamente Sabe cómo crear nuevos Te mete un nuevo frame Tío Es una puta locura Te mete un frame Entre dos frames Y te crea un frame nuevo O sea Es una puta locura ¿Cómo es esto posible? Porque claro Hace años Estaban las teles estas De 500 Hz Que te metían como frames Inversados en medio Y suavizaban las telis Y se hablaba de esto Del Odio eso tío Del telenovela Chicos Si tenéis una tele Medianamente nueva Y tenéis una cosa Llamada True Motion Puesta en la tele Quitadla Es lo más horrible En plan Todas las películas Y todas las series Las vais a ver fake Porque parece que están A 100 FPS Cuando las películas Hay que disfrutarlas A 30 O 24 O mucho Realmente La gente que ve las películas Y eso en plan Súper fluido Yo veo eso Y me corta el rollo Mazo Trabajar con fotogramas Y retrasarlos O sea Tú estás viendo una peli Y él te va reteniendo fotogramas Mete fotogramas en medio Y te los reproduce Entonces tú a lo mejor Estás viendo cosas Un segundo O dos tarde ¿Qué pasa? Que se está viendo una peli Más de latencia Igual Porque la peli Que vaya más tarde No es algo muy importante En un videojuego Evidentemente No se puede ir más tarde ¿No? Ahora lo que tenemos En las tarjetas gráficas Es un componente Que se llama Optical Flow Accelerator Acelerador de flujo óptico Este componente Se va fijando en los frames Que van pasando por la gráfica Y calcula Cual es el vector de movimiento De cada parte de la pantalla Y sabe hacia dónde Se está moviendo cada cosa La red neuronal Del nuevo LSS Lo que hace es Alimentarse con cuatro inputs distintos El primero es el campo De flujo óptico este Que te acabo de mencionar Que lo genera El Optical Flow Accelerator Acabamos de hablar de eso Luego está el frame actual Que es el que vas a ver en pantalla Que lo intercepta Lo mira A ver cómo es Luego también Los últimos frames Que venían de antes Y por último También coge datos del juego O sea El motor gráfico del juego Le pasaría A este LSS Pues información De dónde Lo malo de esto Es que te mete mazo de la AI Pero se supone que Con el NVIDIA Reflex Se arregla Pero claro Para jugar competitivamente O algo Es una putada O sea Está hecho esto Más para juegos De historia Más juegos tranquilos Y eso ¿Sabes? Porque si no Te mete un delay Que flipas Personaje Donde se mueve la cámara Y este tipo de cosas O sea que el juego También tiene que trabajar No es para juegos online Para implementar este DLSS Por lo menos Juegos competitivos Se inventa frames Que son totalmente creíbles Lo cual me parece Una idea bastante buena La verdad ¿Eh? Y lo que consigues con esto Básicamente es duplicar Los FPS de tu juego No está nada mal ¿Verdad? Gracias a esto Vemos cosas como por ejemplo Cyberpunk 2077 A 4K Con todo al máximo Y ray tracing al máximo Que nos saca 140 FPS Lo cual es una No sé Me parece una locura Es una locura A 4K gente En ultra Con el RTX on Realmente la gráfica Se está inventando Primero tres cuartas partes De la pantalla Y luego aparte Un frame entero O sea Siete octavos De lo que ves Lo genera una inteligencia artificial Si no vivimos en el futuro Decidme vosotros Esto que es Ahora el gran problema ¿Vale? Es que esto solo lo podemos hacer Con gráficas de la serie 4000 Y bueno Que no está disponible Para cualquier juego A ver De momento En ninguno Porque todavía no los han sacado Pero lo va a estar En A Plague Tale Cyberpunk 2077 Flight Simulator Warhammer 40.000 Darkseid Y bueno Algunos más Pero no muchos más tampoco Ahora donde no han mejorado nada Pero nada Es en la cantidad de memoria Igual que la 3090 Y que la 3090 Ti Esta 4090 Tiene 24 La memoria de la gráfica Es una tontería Es una memoria súper rápida Que puede mover un terabyte Esa el tamaño Quiero decir Pero bueno Aquí no vemos grandes cambios Respecto a la generación pasada ¿Por qué? O sea que Que tenga 24 y 24 las dos En plan La generación no cambia nada Eso no influye En principio no usan tanta memoria Puede ser una explicación ¿No? ¿Podrían los juegos usar más memoria De la tarjeta gráfica? Pues sí Si tuviesen texturas más grandes Yo la comparación que veo con eso Es como la Cuando te venden una cámara De móvil En plan Diciendo Tiene 800 megapíxeles La cámara con más megapíxeles del mundo En un móvil Es como Me la suda Me la suda que tenga Mil millones de megapíxeles Si después La lente y el objetivo Son a puta mierda Eso es lo que realmente le da calidad ¿Sabéis? La tecnología interior Los megapíxeles Es literalmente un número Para usar en marketing Que no sirve para absolutamente nada Pero bueno El uso de memoria en los juegos Está un poco estancado A lo mejor Por culpa de las consolas también ¿No? Siempre culpamos a las consolas ¿Qué pasa aquí? Bueno a ver Es que las consolas Tienen como hardware fijo ¿No? Una Playstation Tiene una VRAM Que no se puede cambiar Podría ser un motivo ¿Quién sabe? También la memoria Es uno de los componentes más caros Que más sube el precio De la tarjeta gráfica Pero sobre todo Para mí Uno de los motivos más clave aquí Es Y esto es una teoría personal Es porque la 4090 Estaría canibalizando A la serie A De NVIDIA NVIDIA como vimos En los vídeos De Inteligente Artificial En arquitectura He movido proyectos Que consumen los 24 GB de la 3090 Claro Pero para proyectos así Tienes que comprarte Las otras gráficas De NVIDIA Que no son de gaming Que son específicas Para la Para trabajar en 3D ¿Sabes? Que no me acuerdo Como se llaman Pero tienen un nombre Tienen un nombre Esas gráficas Las cuadro Exacto Artificial Artificial que hice Que son dos Míratelos No tienes excusas Son solo dos Te los dejo linkados al final ¿Vale? Están muy guapos Bueno pues NVIDIA Tiene unas gráficas Que tienen 48 GB de VRAM Esas gráficas Están enfocadas Al mundo De la inteligencia artificial Cálculo computacional Rendering Y este tipo de cosas Y son mucho Mucho más caras Que las de gaming Porque al final La 4090 Pues es una gráfica Que está pensada Para los gamers Y tiene más o menos Un precio Más o menos Un precio De gráfica gamer Ahora si estuviéramos En el mercado profesional Ah Leite estaba hablando Justo de eso De que cuestan el triple Incluso Así que a mí no me parece Que a NVIDIA Le interese mucho Sacar una 4090 Con 36 GB Por ejemplo Y que la gente Deje de comprar la serie A Porque estas 4090 Son mejores Aunque esta 4090 Es una caníbal Déjame explicarte por qué Es verdad Que las gráficas nuevas Son más caras Bueno por lo menos esta Hablamos de que Esta va a salir en España A la venta Va a costar unos 2000 euros Y esto es una locura de dinero Para una tarjeta para gaming Pero tenemos que tener en cuenta También que realmente Sería el equivalente A una Titan Las Titan Solían costar ¿Qué pasa si metes Dos 4090? Creo Creo que no se puede hacer SLEE De las 4090 No tienen el adaptador de SLEE Creo que ya Lo de SLEE Ya se quedó anticuado Creo A lo mejor me estoy equivocando Por ejemplo La Titan RTX Costaba 2699 O mismamente En marzo Este mismísimo año 2022 Nvidia sacó Una 3090 Ti Por 2250 euros Lo que quiero decir Es que sí Es súper cara Pero quizás No es la gráfica Que deberías comprarte Esta no debería ser El buque insignia De gaming El flagship La referencia De la generación Yo creo que debería ser Más la 4080 ¿No? Manteniendo un poco La tradición De que la serie 80 Es la gráfica Que todo gamer Quiere tener ¿No? Y la 4090 O la Titan Son más para los excéntricos Yo creo que cualquier gamer Querría tener la 4090 Otra cosa es que se la puede permitir O no Pero yo creo que cualquier gamer Si le pone la 4080 A la 4090 En la cara Prefiere la 4090 Sabe muy bien Qué hacer con su dinero Si fuera gratis Me refiero Pero en este lanzamiento Hay cositas raras Y esta es una de esas ¿Vale? Solo una La otra cosa rara Pero bien rara Es que como os estaba diciendo Hace un momento NVIDIA Este mismo año Sacó la 3090 Ti Por 2.250 euros La mismísima 3090 Ti Que destrozamos Cuando vimos Las pruebas Hace un momento Vimos pruebas Vimos que la 4090 Sacaba un 50% más Claro Pero esta es la época De las gráficas De las criptos ¿Qué sentido tiene Que NVIDIA Saca una gráfica 3090 Ti Y unos meses Más tarde va Y saca una 4090 Que vale menos dinero Y es un 50% mejor NVIDIA sabía de sobra Es lo que iba a sacar Por eso Estos últimos dos meses Han intentado quitárselas De encima Las 3090 Ti Como fuese Anuncios Promociones Y sobre todo Un descuento Bastante jugoso Que Rumores Estos son rumorística Se rumorea que NVIDIA Ha puesto dinero Incluso para financiar Este descuento De precio En los distribuidores O sea que el distribuidor Lo puede vender 1000 euros más barato Y NVIDIA le compensa No le das 2000 euros ¿Qué queréis que os diga? Este comportamiento es Es raro De momento vamos a dejar Pero lo que yo Tengo curiosidad Por saber es Cuánto cuesta crear O fabricar Una 4090 Cuánto cuesta realmente Porque yo Me da la sensación De que realmente Costar Fabricarla Costará A lo mejor 300 euros O algo así ¿Sabes? Es una puta locura El mundo de las gráficas Me encantaría saberlo Tío Y vamos a volver a la gráfica Esta es una Founders Edition Hay más fabricantes Como Asus y MSI Que también Han sacado Sus propias versiones Porque imaginaos Una Perdón Por pararlo tanto Pero imaginaos Una 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 Play ¿Cuánto cuesta La Play 5 Ahora mismo chat? ¿Cuánto cuesta La Play 5 En el mercado Ahora mismo? 700 550 500 Imaginaos Que eso cueste Y eso tiene O sea De todo Eso tiene Una gráfica Un procesador Un lector de tarjetas O sea De discos El sistema De culeo Culeo De cooling De enfriamiento Coño Me habéis entendido La versión De los fundadores La que fabrica La propia Nvidia Con un diseño Único Muy elegante Que realmente Es difícil Encontrar a alguien A quien no le guste Y son gráficas Ya casi de colección No hay gran cambio Respecto a la Founders Edition De la generación pasada En cuanto a diseño Por lo menos Pero sí que tenemos Un ventilador Un poco más grande Y los laterales Están ligeramente Curvados Hacia adentro Además Tenemos una nueva tipografía Parece que han abandonado La fuente GeForce Con la que llevaban Ya unos cuantos años Para adoptar Una tipografía Pues un poco más agnóstica Más sencilla Menos tecnológica Una fuente Que recuerda mucho A una Helvética Por ejemplo ¿No? Realmente No es mucho más grande Que una 3090 Founders Edition De la generación pasada Pero sí que es un poco Más gruesa ¿Vale? Sí que es más gordita Por lo menos En este modelo Porque si te vas luego A las tricks de Asus Eso ya es enorme Pero por algún motivo Estas founders Pues no necesitan Tanto tamaño Para enfriar también Que por cierto Temperaturas Son mejores Que las que veíamos De la generación pasada Bueno ya os dije Que es un chip Más pequeño Los transistores Son más pequeños Menos calor en general Pero bueno De esto igualmente Os quiero hablar En un vídeo más a fondo En otro vídeo Donde probaré Mi nuevo PC Con la 4090 En varios juegos Y demos interesantes Este PC que me monté Que por cierto Si no habéis visto el vídeo La verdad que es una pasada El ordenador Os recomiendo mucho Que lo veáis Y bueno Ya en un vídeo Haremos pruebas juntos Esto es un imán Espero que tenga un cristal Que luego le ponga aquí Porque esto es un imán De polvo Que flipas Os recomiendo mucho Que lo veáis Y en un vídeo Haremos pruebas juntos En fin Las temperaturas Van muy controladas Pero las gráficas También son grandes Y bastante Lo que sí ha cambiado Y el cambio Parece haber venido Para quedarse Son las fuentes De alimentación Esta gráfica Tiene un consumo De 450 vatios Que es mucho Pensad que la Titan RTX De hace dos Yo estoy preocupado Porque tengo una de mil Y pensad que iba a deshora Pero es que a veces veo Que a lo mejor Cuidado ¿Algún programa Para ver el uso De la De la De la fuente de alimentación? Tiene que haber, ¿no? ¿En CPU-Z? Vale Dos generaciones Consumía 280 vatios Y a mí eso me parecía mucho Esto se traduce En esta cosa Que estáis viendo aquí Que es un conector Que parece photoshopeado Por alguien Troll de internet Y con este consumo Teniendo en cuenta